Hola, y hoy voy a ver el video de que tengo en mi CC, creo que es un tag, no estoy segura, creo que es un tag y también creo que ya lo he hecho, pero es viejísimo ese video y no sé si lo eliminé, sigue ahí o qué y obviamente mi maquillaje ha cambiado mucho con el tiempo y pues sí, creo que ahorita me gusta mucho lo que tengo y no sé, hay que grabar también, este es mi CC, es el mismo de siempre, aunque en el video pasado creo que no enseñé este pero bueno, es un CC que es de Woman's Secret, es Mickey Mouse, dice I Love LA, no me gusta Mickey Mouse de hecho pero me encanta el CC porque me gusta que es transparente y puedes ver lo que hay adentro y es como que duro, cuadrado, entonces le cabe mucho, aunque Harry sé que está muy pequeño y eso me encanta ahorita también estoy en casa de mis papás, sigo en casa de mis papás en verano, entonces de verdad lo que traigo es lo que me encanta y lo estoy utilizando casi todos los días, traigo cosas que no utilizo todos los días, pero es como que mis esenciales aquí y un poquito más porque traigo cosas que no utilizo todos los días bueno, voy a empezar con las dos cosas más importantes que es mi crema de la cara que la utilizo antes de maquillarme y es de Clinique y es la Traumatically Different Moisturizing Lotion Plus no sé qué significa el plus pero bueno, sí, me encanta porque no es nada grasosa le pongo un poco, no tiene perfume, no tiene color, no tiene nada, me encanta luego me pongo mi base, la de siempre es súper aburrido, nunca voy a cambiar amo esta base, Roblo en Color Stay, aguanta súper bien cubre todo, la verdad, yo tengo muchos granos, me lo cubre todo y tengo la 250 Fresh Beige si quieren saber, me fascina otra cosa, otra cosa, otras cosas, otras cosas que tengo son mi polvo, que este tampoco he cambiado porque lo tomo desde hace mucho este de MAC es el de Mineralized Skin Finish Natural, sí, Natural en Sun Power y lo utilizo como bronzer, me encanta no tiene un brillo, es así como un acabado satín, me fascina, lo utilizo todos los días me deja un look muy natural también tengo este polvo que lo compré en verano en Estados Unidos en Target de Sonia Kashuk y es el 53 Glow y se llama Cheek Luminosity Bronzer Blush Duo es de Iman y me encanta, tiene un acabado así como si fuera piel de serpiente y así pintan estos dos ¿son estos? no, son estos ahí está, no sé por qué está me encanta mucho, me encanta, me gusta mucho esta marca de Sonia Kashuk y me gusta este duo utilizo casi siempre el blush otro polvo y creo que es el último polvo que tengo es este de Sleek y es el Blush by Three como les digo, de Sleek y es en Lace y los colores que de... no puedo hablar son tres blushes y viene con un espejo gigante también por eso siempre lo tengo porque para viajar y así si no tengo un espejo me puedo maquillar porque está muy grande el espejo y se para y tienen tres blushes este se llama Chantilly este se llama Repure que este es el bonito que se parece a Orgasm de Nars y por eso lo uso y este se llama Crochet y luego este me encanta porque parece Orgasm de Nars un rosa con un brillo dorado me fascina y uso este de blush también tengo... se me cayó tengo este iluminador de Revlon y lo quería desde hace mucho nunca lo he comprado porque se me hacía medio caro para un iluminador cosa que pues no voy a utilizar todos los días pero lo compré y lo compré en el color Cien Bare Light creo que era el más barato el más barato el más claro y es así como si fuera base y eso le voy a poner un poco aquí ahí está hay que no salga más me gusta no sé si pueden ver ahí está me gusta ponerlo aquí en la ceja y solo lo utilizo ahí la verdad no he intentado mezclarlo con mi base para un acabado más como iluminado no he intentado eso pero definitivamente lo quiero intentar y es de Revlon por si no había dicho tengo varias cosas de los labios voy a hablar de los rimels solo tengo dos tres tres rimels este que es para mis pestañas las de abajo que de hecho ahorita no lo traigo pero casi siempre lo traigo y es el de toda la vida que uso es este de Clinique Bottom Lash Mascara y es en el negro black y es así chiquitito y me encanta porque la brocha es súper pequeña y entonces llega todas las pestañas de abajo y es súper súper waterproof no se te cae por nada lo recomiendo mucho este rimel es el que he estado usando y me encanta es el de Maybelline Pocket Volume Express la brocha es plástico pero la verdad que sí te da bastante volumen me gusta y es en waterproof y este último rimel que compré y también me está gustando mucho lo compré en Tailandia es de una marca japonesa que se llama Majolica Mallorca y se llama Lash King y tiene muchísimos pelitos entonces cuando te lo pones hace más largas tus pestañas y me gusta mucho aunque se me hace un poquito seco pero me encanta lo recomiendo mucho si vas a ir a algún país asiático que venda Majolica Mallorca y tengo otra cosa de Majolica Mallorca que también me compraron en Tailandia y este es para las cejas y lo traigo ahorita que de hecho se nota un poco más como café oscuro y se llama Brow Lash Colorist Colorist si todo lo más está en japonés no entiendo nada lo compré en el más oscuro y aún así es un poco claro para las mías pero bueno y es así pinta muchísimo tienes que tener cuidado me encanta es un gel para las cejas luego tengo varias cosas para los ojos otra cosa para mis cejas tengo esta sombra de MAC que es la que utilizaba antes con una brochita lo hacía y es un mate y se llama Corderoid es un café así oscuro también este me encanta es una cera en forma de crayola y es de NYX lo compré ahora en verano que fui a Estados Unidos también lo compré en Target de hecho y se dice Eyebrow Shaper y es un mil plumón plumón una crayola de cera y lo utilizo para esta parte de mi ceja para que no se mueva y aquí para que no se muevan mis pelos y se quedan en donde deben estar y así y me gusta mucho el arba que lo recomiendo enchinador o rizador de pestañas como sea que le digan y tengo el MAC me gusta mucho me han durado años viene con un repuesto y llevo años yo creo que como 5 años con el mismo me encanta tengo un primer si es primer y dice que te reduce los poros y Dr. Brandt es así creo que este es un como sample y la verdad que me gusta mucho pero solo lo utilizo ahora que fui a Thailanda porque hace mucho calor o si voy a salir de noche o algo así no lo utilizo todos los días y lo pongo aquí un poco aquí y aquí como en mi en mi zona T y la verdad que siento que sí sirve tengo otras sombras tengo otras sombras de Majolica que la verdad estoy tratando de usar pero no uso muchas sombras pero es así lo hablé en un video de mis compras Hall de Tailandia y me encanta es en el BR799 por si quieren comprarlo esta sombra también la compré en Tailandia pero me encanta la traigo puesta hoy no sé si se puede ver no se puede ver la traigo solo en todo mi ojo y me encanta es un color muy específico es como un color durazno súper bonito y está en forma de un macaroon yo compré en Tailandia es una marca tailandesa que la tienda se llama Beauty Buffet y es el número 10 Earl Grey y les digo este es el color me encantó es como un durazno un poco dorado y pigmenta muchísimo y no estaban caros lo compré a todas mis amigas me encanta el empaque ya no ah no si tengo tengo tres delineadores cuatro ahora este no es delineador este es como una sombra en crayón de Sephora y es waterproof y es súper waterproof y lo compré en un color dorado y es 08 gold y se llama Crayon Jumbo 12 horas se ve así me encanta lo recomiendo muchísimo y ahora en verano me gusta mucho y les digo es súper waterproof me lo pongo un poco adentro cerca de las pestañas de abajo me encanta me encanta como se ve en verano luego tengo este de Sephora que compré que es quería un delineador rosa y no sabía cuál fui a Sephora y lo conseguí y se llama este delineador rosa Rock in Brazil y luego del otro lado tiene uno negro que lo haré probado el negro porque estoy casi segura que va a ser una mierda no sé por qué como que soy muy especial con los delineadores pero el rosa sirve muy bien lo único es que tienes que esperar un poco a que se seque tened cuidado porque se te puede correr un poco arriba pero bueno está bien y es así rosa me encantó de Sephora también tengo un delineador Aqua que es así súper bonito como metálico no se ve por la luz más o menos y es de MAC lo compré hace como 3 años Liquid Lost Liner y es en Aqua Line Mega Waterproof este no tienes ni que esperar a que se seque me fascina no se cae por nada del mundo hasta es difícil quitártelo también me gusta hacerme solo la puntita o un delineador así y la verdad que aproveche el verano para usar esto porque si no cuando lo voy a poder utilizar y por último el delineador de todos los días aunque hoy no lo traigo ya se está súper raro de L'Oreal es el Super Liner Carbon Gloss y llevo años utilizando el mismo no se seca fácil súper waterproof no se corre muy negro este tiene un acabado como Glossy me encanta fácil de poner fácil brocha o sea no puedo decir más cosas buenas es el mejor le recomiendo muchísimo L'Oreal Super Liner Carbon Gloss y por último tengo cuatro cosas para los labios que están un poco random a veces tengo cosas a veces no tengo más cosas de los labios por otros lados en mi bolsa hago así pero estos son como que yo creo que los de mis favoritos este es de Sephora y se llama es el número 6 pero se llaman Cream Lip Stain los compré este verano y sí es como un lipstick en forma de lip gloss pigmenta muchísimo ya tiene un poquito de brillos me encanta dura todo el día tengo este que yo creo que es mi lipstick favorito es de Sleek siempre hablo de él se llama Mystic y es el 783 son mate humecta mucho y es un morado y no lo puedo abrir porque está asqueroso porque se me abrió la bolsa en la playa en verano y se le mete toda la arena entonces ya casi no puede salir pero me encanta el color es un morado pero en los labios se ve como fuchsia morado padrísimo y de hecho me gusta el empaque porque es súper chiquito me tengo que comprar otro y dos como lip glosses este es de Dior me encantan este es el 239 y se llama Frison 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 no tengo la minoridad y son los Dior Added Fluid Stick de Dior este me lo compré ahora que fui de vacaciones en el Duty Free porque son muchísimo más baratos y es como un color como nude brillan mucho se siente como agua fría huelen delicioso los recomiendo muchísimo huelen a helado de vainilla me encanta y por último estos igual me fascinan también huelen a helado de vainilla este huele más igual delicioso salen así creo que he helado muchísimo de ellos humectan muchísimo estos no duran tanto estos duran muchísimo estos no pero los dos humectan muchísimo si tienes labios secos se te va a quitar con estos me encantan por cierto este es de Clarins no dije se llama Instant Light Natural Lip Perfector y este es en el número seis sí seis me encanta todo esto creo que es todo lo que tengo y unas ligas y pasadores de pelo espero que les haya gustado el video y no haya sido muy aburrido y muy largo los veo en el próximo video bye